Muchas gracias por concurrir a esta invitación. La verdad que es un momento, digamos, de tristeza tener que hacer una denuncia con relación a las elecciones del próximo domingo. Hemos advertido que en la noche del día de ayer han sido distribuidos en los domicilios de nuestros vecinos una boleta del Frente para la Victoria que correspondía a la elección del 9 de agosto próximo pasado cuando se celebraron las PASO. Es una boleta que en apariencia es parecida porque comparte el color y comparte el nombre de los candidatos pero que tiene diferencias. Y la verdad que queremos advertir a todos los ciudadanos acerca de cuál es la boleta que corresponde marcando las diferencias y por sobre todas las cosas hacer una exhortación al candidato de la oposición, a Vicente Gatica que públicamente salga a aclarar esta situación. Nosotros realmente no pensamos que sea de su autoría esta maniobra pero sí creemos necesario que él diga que va a instruir a sus fiscales para no cuestionar este voto si esto sucede el domingo. Nosotros vamos a preguntar eso qué problema podría haber si es válida o no, de todas maneras que alguien coloque una boleta de las PASO. Nosotros entendemos que es un voto recurrible en virtud de que se trata de dos boletas oficializadas pero son dos boletas que corresponden a distintas elecciones. La elección del 9 de agosto era una elección que todos saben que tenía dos candidatos en el Frente para la Victoria Eduardo Lali Gatica y Aldo Mar San Pedro se impuso San Pedro y por esa razón la boleta nueva lleva todo el número 131 no como el anterior que era la 2. Nosotros por supuesto asumimos el mismo compromiso hacia Cambiemos si advertimos una maniobra de esas características que los perjudique nosotros no vamos a cuestionar ese voto. Un vecino que tiene dos candidatos y una boleta es azul y la otra es blanca creo que es suficiente como para establecer cuál ha sido la voluntad de ese vecino al momento de votar. Yo creo que Vicente Gatica haría muy bien en salir a aclarar esta situación para que todos nos quedemos tranquilos. Nosotros de toda manera vamos a preservar la voluntad del elector en el día de mañana vamos a radicar la denuncia en la Junta Electoral vamos a advertir lo que hemos observado y vamos a adelantar que en el caso que esto ocurra el día domingo y se nos cuestiona el voto los votos van a ser recurridos y la Junta Electoral deberá expresarse acerca de la validez. Que ya hay antecedentes donde la Junta Electoral ha convalidado ese voto porque claramente una persona que vota a los mismos candidatos a Scioli y a San Pedro en una boleta al frente para la victoria está claro cuál ha sido su voluntad al momento de votar. Pero la verdad que nos sorprende porque yo nunca he visto embragado este tipo de estratagema de tratar de engañar a la gente y de ensuciar un comicio y bueno creo que lo que tenemos responsabilidades en el caso nuestro por el frente para la victoria y en el caso de Vicente Gatica por Cambiemos es necesario que se exprese que aclare esto a la comunidad si todos nos quedamos tranquilos. Usted dijo que no tenía sospechas de que fuera Vicente Gatica digamos de la autoridad ¿de quién sospechan? No nosotros la verdad que no lo sabemos porque la cuarta sección electoral tiene 19 distritos y estas boletas pueden tenerlo distintas personas de la cuarta sección electoral pero bueno pero bueno lo que está claro es que nosotros no somos está claro que hay dos candidatos solamente nosotros no somos entonces todo está apuntando a Cambiemos nosotros no sospechamos de Vicente Gatica pero por eso es necesario lo invitamos a que él se exprese y que él diga realmente si no tiene absolutamente nada que ver con esto que yo creo que es así y sobre todo que diga cómo se van a comportar sus fiscales el día domingo porque eso sí a nosotros y a los bragadenses nos va a llevar tranquilidad de que el intendente el domingo se va a elegir limpiamente con la legitimidad que corresponde y no producto de maniobras raras donde al otro día ya ese intendente aparezca sospechado no queremos que eso suceda en Bragado nunca sucedió y la verdad que no nos merecemos los bragadenses que esté pasando esto por eso es importantísimo que Vicente Gatica salga rápidamente y aclare esto más allá de que yo voy a intentar conversar personalmente con él acerca de esto para despejar cualquier duda nosotros no sospechamos de él pero lamentablemente él es el único candidato opositor Doctora Natalia Chilisi ¿cuáles son las diferencias que la gente pueda advertir entre la boleta de las PASO y la nueva? ¿Qué tal? Buen día Marcelo mira la más por ahí más fácil de identificar es la línea naranja que tiene la boleta oficial del 25 de octubre con Scioli que en las PASO como pueden ver no la tenía esa es la más fácil por ahí a simple vista de identificar después tenemos que prestar atención porque arriba la boleta en el encabezado dice que es elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias las de agosto y las de octubre dice elecciones generales y por otro lado todos dicen precandidato y en las de octubre dice candidato esas son las diferencias más allá de que después siempre fue la lista 131 pero la nuestra en las PASO era la 131-2 y hoy es la 131 nada más la que se usa para el 25 de octubre entonces tiene la línea naranja debajo de Scioli dice candidatos y arriba dice elecciones generales bueno Ramiro alguna apreciación acerca de esto seguramente bueno también preocupado como manifestaba Horacio y doctor sí bueno en primer lugar muchas gracias por darnos la oportunidad de aclarar ante la comunidad este tipo de cuestiones y no simplemente acompañar las apreciaciones que hizo Horacio me parece que este tipo de estratagemas que lo que buscan es legitimar una elección democrática tiene que ser repudiada unánimemente por todos los dirigentes políticos y sobre todo por aquellos que tienen la enorme responsabilidad de someterse a la voluntad popular a una elección general como somos nosotros y como sin duda alguna es el espacio de Cambiemos por eso sin sospechar que el candidato intendente de Cambiemos sea la persona que está detrás de esto sí le solicitamos porque creemos que está en su responsabilidad que se pronuncie públicamente al respecto y que repudie este tipo de cuestiones y que tenga la plena confianza de que nosotros también vamos a estar alertas de que si él es víctima de algún tipo de estrategia de estas características nosotros también vamos a velar porque esas cuestiones no sucedan pedimos eso simplemente y obviamente también aprovechamos la oportunidad sobre todo para alertar a la ciudadanía en su conjunto de que existen personajes nefastos que evidentemente no sabemos quién es pero sabemos sin duda alguna que es un personaje nefasto que no se ajusta a la legalidad y la legitimidad de la democracia y decide perjudicar y ensuciar una elección con este tipo de cuestiones tan bajas ¿ustedes cuántos casos han detectado? ¿tienen idea de la dimensión digamos de esta maniobra? no tenemos un número certero de casos pero sí sabemos de diferentes personas que viven en diferentes puntos de nuestra ciudad que nos han notificado de esta situación lo cual nos da la impresión de que hay una cobertura territorial con este tipo de boleta de agosto de las PASO y que evidentemente sea una persona esa persona se la está influenciando para que no pueda emitir justamente su voto sin duda alguna también vale la pena recalcar lo que dice Horacio de que nosotros entendemos que es un voto completamente recurrible ¿por qué? porque habiendo una elección donde hay dos candidatos dos espacios políticos que se disputan el municipio de Bragado la voluntad del elector está claramente reflejada al momento de elegir una boleta celeste como la nuestra o la blanca independientemente de que pueda haber sido víctima de este tipo de estrategias así que simplemente eso solicitar que se haga público del otro lado el acompañamiento a este repudio y que bueno alertar a la comunidad que este tipo de cosas lamentablemente hoy en día hay personas que deciden llevarlas adelante